En el Teatro Municipal y con presencia de autoridades, directores y profesores invitados, se llevó a cabo la emotiva ceremonia del retiro voluntario de 77 profesores pertenecientes a establecimientos de la Corporación de Educación Municipal de la Comuna. Palabras de gratitud, palabras de agradecimiento y de felicitaciones por el deber cumplido de nuestros profesores y profesoras que en este día culminan una carrera larguísima, docente, de muchos éxitos, dejan una huella profunda en nosotros, en nuestras comunidades educativas, en sus estudiantes. Se nos aprieta el corazón pensar que estamos despidiendo a nuestros profesores y profesoras que han trabajado y han estado con nosotros durante largo tiempo. En este sentido homenaje, se destacó la importancia que tienen los profesores en la vida de los estudiantes y la huella que dejan en su formación tanto académica como personal. Son sentimientos muy encontrados en este momento, porque una gran alegría de haber cumplido toda una etapa, tan extensa, ¿verdad? Pero también mucha pena. Yo siento en realidad pena en este minuto porque uno deja este trabajo, deja a tanta gente, deja a su colegio que lo ama, deja a muchas personas que quiere. Naturalmente hay unos sentimientos encontrados, ¿cierto? Por un lado que uno ya cumplió una etapa, la meta, y por otro como que también quiere continuar, seguirlo, ¿cierto? ¿Ya? Porque naturalmente la educación atrapa. Los docentes que se acogen este retiro recibirán una bonificación de 21.500.000 pesos, dependiendo del contrato y años de servicio regidos por el Decreto Ley 3.166.